Hola. Queremos que aprendas español. En su vida es muy importante aprender más de un idioma. Aquí hay razones por las que. Si no hablas español, no puedas preguntar preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué? No hablo inglés. ¿Qué diablos? ¡Qué triste! Si no hablas español, no puedas divertirte con tus amigos. Hey, ¿quieres ir a la show conmigo? ¡Claro! Hey, that's in Spanish. I don't understand what she's saying. Well, Twilight Sparkle's just telling Spike her plan to get all the other ponies to, you know, remember their identities. Duh. Um, okay. Si no hablas español, no puedas hablar con el padre de tu novia. Hi, it's so nice to meet you. Hablas español? Mi English is no good. No, sorry. No puedas salir con mi hija si no hablas español. ¡Ay, caramba! ¿Ves? Hablar español es importante. Discorga Duolingo hoy. Gracias. Queremos que... Oh, my God. Aquí hay... No, 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 no. ¡Gracias!